Juventud, ¿está mal escrito o no? Hola, hola a todos. Yo soy Estela. Y yo soy Paulo. Estamos muy agradecidos con ustedes por el apoyo que estamos recibiendo. Y aprovechando ya que estamos acá, queremos responder a algunas curiosidades que ustedes están teniendo en las redes sociales. Juventud es algo fonético, ¿verdad? Y en la jerga popular... Que normalmente hablamos nosotros los paraguayos, no pronunciamos la de al final. Entonces nosotros quisimos agarrarnos a eso. Y eso va en coherencia con la película. Que la película es irreverente, que la película es políticamente incorrecta. Queremos compartir contigo todo lo que estamos viviendo, así es que estamos en Facebook como Juventud. Y estamos en Instagram como Juventud Película. Juventud, divino tesoro, hey boy.